Autoridades investigan un asesinato ocurrido en una vivienda de Charalá. La víctima tenía 71 años de edad. Hombre fue capturado, señalado de agredir y abusar de varias mujeres en San Gil. Comunidad sanjileña opina sobre la vacunación contra el COVID-19. Con la campaña Yo no pago, yo denuncio, la policía brinda información a los santandereanos en prevención a la extorsión y el secuestro. En San Gil, adultos mayores de 80 años concurren a ser vacunados. Según el más reciente balance de actividades operativas entregados por la Policía Nacional, en San Gil se han reducido los casos delictivos. El aguijón de Tele San Gil puso la mirada sobre la fuente de agua del Parque Leonidas Medina. Ya están a puertas de iniciar en Charalá las obras de construcción del parque temático alusivo a la batalla del río Pienta. El concejal Julián Vargas dice que su actividad en la corporación es constante. Administración Municipal de Curitirre activa el programa de la UAI para la atención de la población diversamente hábil. El invitado del programa Usted tiene la palabra de Tele San Gil es el jefe de planeación municipal. Sobreponiéndose a la pausa de un año por la pandemia, el Club Pumas de Bolíbol de San Gil retomó los entrenamientos con todas las debidas medidas de bioseguridad. Y en cultura y entretenimiento, el proyecto musical de las comadres de Pipe y Manuel. Informativo Tele San Gil, unimos la región. 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 Tele San Gil, unimos la región.